A través de la creación de dispositivos interactivos y electrónicos, un proyecto de acción social busca desarrollar en docentes de las carreras de educación especial y orientación y educación primaria, competencias tecnológicas que les permitan abordar problemáticas detectadas en sus alumnos. Esta iniciativa es parte del programa de tecnologías educativas para el aprendizaje de la UCR y se impulsa desde el año 2018. En este caso concreto son estudiantes que tienen problemas de movilidad, también de trastorno emocional o algunas dificultades para aprender ciertos contenidos, por ejemplo, tan sencillos como los colores, pero porque a algunas poblaciones esto es algo muy relevante y algo que se tiene que trabajar de una manera que los estimule. A través de laboratorios de exploración realizados durante los primeros años, los docentes participantes se familiarizaron con tecnologías avanzadas que posteriormente les permitirían crear propuestas innovadoras y de bajo costo. Nosotros empezamos desde cero con todo esto y fuimos aprendiendo desde Arduino, impresión 3D, cortado láser, trabajar con placas electrónicas, con todo tipo de sensores y eso ha sido un camino que nos ha tomado varios años, pero en este momento ya las docentes se sienten más apropiadas y ya pueden buscar soluciones de manera más práctica. Después de elaborar un diagnóstico, los educadores diseñaron y confeccionaron varias de sus ideas, dentro de las que destaca un juguete que asemeja a un pulpo, el cual puede ser empleado para la estimulación del movimiento voluntario y el aprendizaje de los colores. El prototipo es un pulpo de colores que tiene en sus tentáculos las terminaciones, unos switches, unos botones que el niño puede activar y se relaciona con el color del botón, la luz que tiene como la cabeza del pulpo. Otro de los dispositivos posee cuatro teclas individuales, cada una asociada a un color, palabra, expresión y sonido y con él se busca mejora la interacción de personas con discapacidad, especialmente en la expresión de sus emociones. Aunque había una persona que tal vez lideraba el diseño del prototipo, todos estuvimos desde lo que fue el diseño, la conceptualización hasta la parte de empezar a crearlo y bueno, contamos con la ayuda también de personas muy valiosas del área de ingeniería eléctrica que nos ayudaron a hacer estos prototipos de realidad. En total se inventaron cuatro artefactos, los cuales ya están listos para pasar a la siguiente fase de validación. La idea es que las mismas docentes, que son las que están elaborándolos, puedan llevarlos a sus contextos educativos, probarlos con sus estudiantes, hacer un proceso de validación y si funcionan, entonces empezar a ver cuál de los prototipos son los que vamos a masificar, por decirlo así, o cuáles son los que vamos a llevar a otros centros. Debido a la pandemia, los profesores tuvieron algunos contratiempos en el desarrollo de sus innovaciones, no obstante, siempre hallaron la manera de continuar con su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!